Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Este es un video de un aviso, pero es un aviso de mucha importancia Y puede que sea el principio de muchas cosas Como algunos sabrán, este 17 de agosto se va a celebrar el tercer y último invitacional Entre comillas mundial de PVP aquí en Santiago de Chile Esto gracias a la plataforma de The Silk Road y a los organizadores Pokés Go Ahí tenemos dos cositas juntas que hacen posible un mundial aquí en nuestro chilito Para la gente que no sabe que estoy hablando The Silk Road ha estado todo este año con su primer season de PVP Que fueron una copa mensual, cada una con su propio formato de tipos Empezando por la Boulder y terminando por la Mirror Donde estas copas culminaban en puntos que se expresaban en un ranking mundial activo El cual obviamente después decidía a quien clasificaba a estos mundiales A este mundial El mundial obviamente también tiene su formato propio Así que para la gente que está clasificada al mundial Link en la descripción del mundial para que vean las reglas y no vayan con cualquier cosa Y bueno una vez dicho esto para que sepan de que estoy hablando Esto se va a realizar en el Centro Cultural España Desde las 11 de la mañana este 17 de agosto Y va a tener la siguiente forma Va a empezar a las 11 y aquí van a empezar las rondas eliminatorias de los 64 clasificados Hasta que queden los 8 mejores Y mientras pasa eso cualquier persona Es decir cualquiera de ustedes que no esté clasificado Puede ir al recinto porque van a haber actividades Campeonatos PVP aparte, etc Todo temático para celebrar este gran momento en el PVP Porque la escena se está moviendo cada vez más Así que si quieren ir a apoyar, genial Luego de eso como saben va a iniciar el Raid Day de Suikun Y Pokés Go como siempre va a tener su ruta La cual va a terminar de nuevo en el recinto del mundial Para que luego de hacer los Suikuns Vamos a las rondas de los últimos 8 mejores jugadores Donde esto se va a transmitir en Twitch, Youtube y Facebook Se va a transmitir en las redes de Pokés Go Y en este canal de Youtube Donde yo voy a ser el caster de este mundial De aquí chilito para el mundo Es decir lo vamos a narrar Y vamos a ver como se hace, como se crea historia en el PVP Porque este es un momento de inflexión El PVP está agarrando fuerza Ya se metió en los Worlds o el campeonato mundial oficial de Nintendo Y si esto sale bien Pues quizá Niantic despierte Diga mira aquí está todo y lo hagan oficial Así que ahí está ese es el itinerario de este 17 Clasificatorias Eventos geniales obviamente Ray Day y luego transmisión Y las rondas de 8 mejores que las van a poder ver en el recinto a través de pantallas La verdad está todo muy bien preparado Por último si ustedes son jugadores de PVP y no clasificaron Todavía tienen una oportunidad Están los Open Qualifiers Que son como la última oportunidad de clasificar Es un campeonato extra donde el que gana ese campeonato Clasifica al mundial Así que tienen una oportunidad más Y es con cupos Así que habrá que ver si hay cupos Una vez que publique este video Pero links en la descripción Por si alguno de ustedes quiere intentar Llegar al mundial En la última instancia Pero en fin eso Mucho se viene Estoy bastante emocionado de poder ser un host Un narrador De PVP Porque me encantaría castear esto en el futuro Si esto agarra vuelo y se convierte en un esport Porque para allá va Creanme Está agarrando fuerza Y presenciar como le va Al primer gran evento de PVP En Latinoamérica En fin Eso es un pequeño aviso Hype Por favor déjenme en los comentarios Si lo están esperando Que esperan ver De este mundial Y como ven el futuro de la escena del PVP En Pokémon GO Chao gente Los quiero Chau Chau